Aquí está Sonido El Picudo desde Salinas California para el mundo entero Este video se trata de una tocada bien pequeñita solamente con un bajo y un monitor No hay baile, no hay mucha instalación Pero siempre me gusta darle importancia a los eventos pequeños A los eventos donde no hay ahora si que mucho movimiento Porque son igual de importantes que los eventos grandes Y pues para mi en lo personal todos los eventos son igual Grande o chico, le echo las mismas ganas Llego igual de temprano y trato de hacer lo mejor del trabajo que se pueda Además pues no se sabe, de repente a una persona le gusta como está haciendo tu trabajo Te contrata para un evento, una boda, una quinceñera o algún evento más grande te recomienda Y pues nunca se sabe, siempre hay que dar lo mejor de uno y trabajar lo mejor que se pueda Porque donde menos esperas es donde te puede caer trabajo y donde te pueden recomendar más Yo he estado en eventos súper pequeños donde me han salido tocadas grandes Y he estado también en eventos grandes donde no ha caído para nada de tocadas Así que amigos pues yo les recomiendo sea evento grande, sea evento chico Hay que echarle todos los kilos Ahora me voy a un empaque a tocar un rato en el turno de mediodía y otra vez en la noche Y me iban a dar reconocimientos a los trabajadores que tenían bastantes años con la compañía Les hicieron una comida, un convivio y yo les llevé la música, el sonido Música 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 Un cable, una conexión eléctrica para conectar el amplificador, ese pirata que traigo allí Y ahorita tengo que correr a la casa a traerlo Lo bueno que estoy a cinco minutos de la casa, voy y vengo de volada Ahí va a ser Por eso jóvenes es muy bueno venirse a la tocada temprano porque fallitas como estas Imagínense que ya tuviera que estar tocando Música 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 Y pues de tanto ver comer, se le antoja a uno Me fui a hacer fila para comer Música Amigos aquí estamos saliendo de la tocada, este compa vino a ayudarme desde aquí en Cine, California Y pues ya estuvo el primer set a las 7 de la noche, volvemos al segundo set Aquí anda mi amigo ¿Qué onda Miguel? Pero pues el último no se ocupó el bajo, nos lo tuvimos que traer en el primer set Aquí lo dejamos, aquí lo dejamos y solamente utilice el monitor DAT Música 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 Ya tiene rato que la vendí, apenas te estás fijando, bueno ya como en el segundo set con la gente de la tarde ya no se iba a ocupar ayuda, solamente fui a dejar a mi amigo que le mandamos un saludo hasta aquí en Cine California, DJ Tony Ok Tony, gracias Gracias 6.18 de la tarde ya voy otra vez al empaque a tocar música a las 7 empieza a 5 minutos de mi casa Una semana muy ocupada, una semana muy ocupada, hoy con este evento todo el día, en la mañana y en la tarde El viernes un baile con los niños de la escuela también, el último baile del año El mismo viernes de la tocada de los niños tengo que ir para el área de San Francisco, California a recoger unos sacrificadores que voy a estar utilizando con la cocina BASGOS Y el sábado tocada, allí en el área de Fresno, California Estoy llegando, no hay nada de gente, pero de todos modos sirve de estar aquí temprano, ya están acomodándose los de la barbecue Y cuando ya regresé para el turno de la noche que me llama un señor preguntándome cosas técnicas sobre el crossover Pues mala suerte para él, porque en ese ratito no tenía chance de explicarle Después le dije que me hablara entre semanas He seguido sus pasos, lo que hace por manejar el sonido Órale, ok Entonces, no sé, no sé si tiene tiempo para que me ayude en algo, son dudas, yo ya vi como los hace, pero a veces lo veo un poquito diferente lo que me sale a mí Cuando empiezo a instalar todo, ya me tira la luz roja en el driver rack Y ahorita precisamente voy a empezar a tocar ahorita aquí en un lugar, entonces la verdad ahorita no habría mucho tiempo de platicarlo Pero, ¿por qué no me llama el lunes? La próxima semana está un poquito más tranquila para mí Y podemos mirar eso con detallitos Ya en la tarde bastante fresco, pues con la bocinita, con eso nos lamentamos Dos dudos, sí Doz dudos, probando el sonido Eh, eh, sí Si Eh Música Y de nuevo gracias por checar mi canal Y aquí les dejo un minuto de puros saludos Antonio Martínez y Jesús Medina De Panuco Veracruz Producciones Marmed Juanito, DJ Johnny Dix Para el amigo Patraca El técnico de audio e iluminación De sonido Rola De Tres Valles, Veracruz A su hermano Antonio Patraca AB Pro Audio Entertainment De Asunción, Paraguay Desde Hidalgo, Tizayuca DJ Jim, sonido Clímax De los hermanos Cortés De Guerrero, sonido Mr. Turi Hugo Reyes, Willits, California Sonido 3030 De Puebla, DJ Jesús Y sonido Master de Villa De Reyes, San Luis Potosí Para Chuy León, Alfonso Carlos Hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Aquiles Alonso Enrique Alonso Sonido Alonso de Perú DJ Mario De La Blanca Zacatecas DJ André Y DJ Endless Sonido La Leyenda DJ Omar Al ingeniero Toc Toc Para Juan Per y Omar La Familia González Arredondo DJ Pixel 83 Venezuela B-S-T-S Live Music Sonido Coqui DJ Eros Y DJ Fest DJ Alberto Barón Sonido Retro Display Y al amigo Sonido Pegaso Desde Santa Clarita, California Jornial Jornial